Hola que tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T el señor Luis Morales se le va con todo la yugular a Sergio Mayer y aquí nos lo cuenta todo en el canal de Manuel Pedrero revela toda la información de cómo le robaron cómo usurpó su lugar Sergio Mayer no van a creer todo lo que dijo amigos antes de ver este vídeo los invito a ver el intro del canal para iniciar vamos caminando de la mano del pueblo recorriendo toda esta hermosa tierra siempre cercanos a la gente escuchando lo que siente la fuerza del movimiento es la unidad hola qué tal amigos bienvenidos al canal segundo piso 4T hoy es 2 de julio del 2024 y vaya exhibida que le dan a Sergio Mayer el señor Luis Morales el que ganó legítimamente la diputación federal por morena en una tómbola por vía plurinominal pues sale a revelar toda esta información aquí en el canal de mi estimado amigo Manuel Pedrero donde pues le dice absolutamente todo pide justicia revela y filtra información bastante importante amigos así que vamos a escuchar todo lo que dijo porque esto no quieren que se sepa en morena ya sabemos que pues es amigo de Claudia Sheinbaum Sergio Mayer y de Mario Delgado ellos son los que deberían de tomar la decisión de hacerlo a un lado como debe de ser y dejar al señor que ganó esto pues incomoda a muchos y a muchos nos indigna pero aquí sale a revelar toda la verdad este señor escuchen nada más amigos ahí les va este fin de semana se hizo viral un vídeo en redes sociales en donde el señor Luis Morales Flores aparecía haciendo una denuncia en el vídeo en un vídeo él se presenta como un hombre y representando a la comunidad otomí una de las comunidades después de los originarios más importantes de nuestro país y asegura que hubo un chanchullo legal para que su diputación que a él le correspondía a Luis Morales Flores a través de un chanchullo terminó volteándose a que su diputación se la dieran a Sergio Mayer pasó de ser insaculado es decir electo a través del proceso de lo que coloquialmente conocemos como rifa como oficialmente es insaculación pues pasó de ser el titular Luis Morales Flores a ser el suplente de Sergio Mayer Luis Morales Flores es un activista muy importante y ha solicitado una explicación a los dirigentes explicación que tengo entendido no ha llegado hoy en el estudio de sin máscaras y de reporteros MX Luis Morales Flores a quien tenemos vía satélite don Luis le agradezco mucho su tiempo cómo está cómo le va le envío un fuerte abrazo qué tal buenas tardes igualmente joven Manuel muchas gracias por su tiempo Luis tenemos varias preguntas antes de ir al meollo del asunto nos gustaría conocerlo de dónde es Luis Morales Flores cuántos años tiene a qué se dedica usted don Luis mi nombre es Luis Morales Flores soy originario de Temueya 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 mis padres son de aquí de Temueya soy de la comunidad Otomí no más que por el por el trabajo y todo eso este andamos trabajando en la central de Abaz haciendo activismo con a favor de Morena y aparte de eso pues me inscribí para para ser este diputado en este en la tómbola y que cree que salí ganador y todo eso en el en el lugar dos y me pasaron bueno debía de estar en el cuatro pero bueno salí en el cuatro bien pero resulta que me mandaron a este hasta el lugar 12 con este Sergio Mayer pero yo debí ser titular y no se vale que no sé será por mi mi calidad de indígena o de mi persona que pues no tengo muchos estudios pero yo creo que tengo este también tengo quien me represente no sean mis abogados o aquí mi hijo Adán Michael y también aquí mi abogado no me cobra nada es este patiño este pues sin ningún interés está ayudándome que bueno y este pues yo quisiera que que no se le que no vuelva a pasar aparte de la controversia que pueda pasar pues yo sigo siendo obradorista y todo eso y pues que no vuelva a pasar porque se imagina me ponen el pie y mucha gente si no si no ponen si no me pongo yo este no levanto la voz pues nadie va a levantar la voz así igual como lo como los compañeros que estaban este que quedaron insaculados nadie han levantado la voz hasta apenas oí ahorita que yo levanté la voz digo pues de qué se trata no pues digo o arreglan esto yo le pido al al presidente Andrés Manuel y a también a la a nuestra próxima presidenta que pues que tome cartas en el asunto verdad y como dicen pues yo no yo no busco cargos ya pero digo si me quitaron a mí entonces para qué porque dicen no pues este vamos a engañar a la a estos estos no saben y digo pues por qué porque son yo soy indígena soy de pueblo soy pueblo yo no sé por qué este poner prefieren a al este al actor ese que para mí es un innombrable no y este no sé por qué lo ponen y o acaso quieren ellos que que sea él porque está más bonito más guapetón o lo que sea digo pues qué pasó yo quisiera le pido a todo este a todos los compañeros que me vayan a apoyar pues se haga una encuesta si él gana sin problema y si yo gano es que no se meta digo con todo respeto a los este a los sí a los de los dirigentes sigo eso eso es lo que pido como don luis usted me dijo hace unos momentos soy obradorista y voy a seguir siendo obradorista desde hace cuánto tiempo usted simpatiza con el hoy presidente andrés manuel lópez obrador desde hace cuánto hace usted política a favor del presidente lópez obrador que cree que le voy a decir desde que era jefe de gobierno desde que era jefe del gobierno en el 2000 creo que no sé por ahí este cuando también lo quisieron desaforrar estuve acarreando aguas quizás nadie lo sabe pero yo les llevé dos tres cajas de agua ahora para los que estaban en la en el plantón todo eso y desde que pues lo iban a desaforrar también en en el zócalo cuando se hizo la nueva corriente ahí estuvimos y también me pues me registré para ser simpatizante o y todo y todo bien este siempre lo he apoyado he hablado bien de él y todo eso y desde ahorita desde 2005 que fue el desaforo estamos hablando desde hace más de 20 años sí sí o sea tengo 60 años 61 ya los voy a cumplir por unos cuantos días un 23 de agosto lo cumplo muchas felicidades y creo gracias y yo pienso que el 23 de agosto si si se hace la encuesta yo quisiera que se haga pero bien para que no diga el señor sergio mayer que no como él llegó a gandayán o con con todos porque no esté que se haga una encuesta si él gana que sale salga ganador que se quede y si yo salgo ganador es que bien digo eso es lo que yo le pido a mí al pueblo a su partido y a morena y todo correcto pienso don luis me está diciendo que desde desde hace más de 20 años pues usted estuvo con el presidente lópez obrador en las tres elecciones presidenciales en el dos mil seis y en el dos mil doce y en el dos mil dieciocho sí sí siempre y todo en la ciudad de méxico como bueno no pues está muy bien 111 es decir uno ni nacía y usted ya estaba apoyando el presidente de la república y es que desde que llegó no cree que él era no sé que tenía pero tenía algo que pues yo era el seguidor de él que le gustó del presidente lópez obrador que vio en él que dijo este es mi gallo no pues era la esperanza de quitar a todo todo el pri era la esperanza de méxico pues y pues se hizo y vamos vamos a construir él pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar la información del día de hoy ya escucharon todo lo que reveló todas las cosas que le hicieron que es injusto obviamente y también desde este espacio me gustaría que compartieran mucho este vídeo para que llegue a más medios de comunicación para que se haga más viral y para que apoyemos este caso de este señor que pues él es el que merece esa diputación y no sergio mayer compartan lo muchísimo amigos recuerden dejar su like eso es muy importante y nos vemos hasta la próxima